Hola chicos, aquí Carta de Cadena, yo estoy aquí de vuelta con el Fallout 4, estamos aquí con Coloso y bueno, no me he movido del sitio, pero he estado haciendo algunas modificaciones en la zona, ¿vale? Como podéis ver, me he equipado la ropa del hombre que nos encontramos en el puente, he encontrado también un casco que me lo he puesto, de hecho, albóndiga fue quien me encontró el casco y bueno, tal y como podéis ver, aún mantengo la subida de nivel, pero además he subido otro nivel mientras iba desmantelando y construyendo algunas cosas por aquí digamos, haciendo algo básico, repasando lo que me acordaba y todo eso Vamos a echar un vistazo, ¿vale? de lo que he hecho Esencialmente, lo que he hecho ha sido vaciar las casas, ¿vale? al completo, ya no hay ni coches ni nada Fijaos que incluso, literalmente he limpiado una casa entera Bueno, dos, tres, me parece que por ahí también tengo una cuarta casa que he limpiado He modificado un poco esta zona, para digamos hacer mi primer refugio temporal, ¿vale? Tenemos aquí el fogón para cocinar, el taller, trabajo para armas, un banco de trabajo para la armadura Esto hasta más adelante no lo vamos a necesitar, así que nada Y también he puesto unas cuantas camas por aquí dentro, para cuando empiece a tener gente y demás Porque en el Fallout 4 podemos crear asentamientos y puestos de defensa y todo eso Incluso he puesto aquí un abrevadero para los brahmanes, que son como las vacas que transportan los suministros He incluso me improvisado una pequeña casa Y digo improvisado porque no está hecha bien ni nada por el estilo, ¿vale? De hecho si entramos, fijaos que solo cuenta con cuatro cosas que me he así improvisado He puesto aquí un banco para trabajar los músculos a coloso Una cama para dormir Un armario para dejar algunas cosas Un sofá para cuando hay invitados Algo para aliviarse También tiene aquí unos expositores Para las armaduras Y también aquí para dejar algunas armas Y ya está Pero es lo que os digo, este no va a ser mi base definitiva Esto es algo que me he improvisado para ir recordando cómo iba el sistema de construcción y demás Os lo digo más que nada porque no os preocupéis que voy a construir más cosas Y así veréis más o menos cómo lo he hecho Esto ha sido más que nada para ir refrescando Y bueno, eso Limpieza de la zona He acondicionado a un centro mínimo Me parece que solo me falta una central química Pero me parece que central química Hay una en la estación Rocket Donde encontramos albóndiga Y viniendo por aquí Esto es algo que no me acordaba del todo Pero he puesto un pequeño puesto de defensa Aquí pues Una alambrada Que de hecho estoy viendo que no la he puesto del todo bien Ya que se puede pasar entre medio También he puesto aquí una torreta Y aquí he puesto un puesto Para subir arriba y estar aquí Vigilantes Como tengo el río que me protege de la zona Pero sí, estoy viendo que esto realmente Debería intentar ajustarlo un poco A ver Más o menos Y bueno Vamos a continuar con las aventuras del Fallout 4 de Colosso A ver También he descubierto cómo se hacía ya Para guardar las armas, ¿vale? Que ya ni me acordaba Con el mismo botón que recargamos Lo mantenemos pulsado Y guardamos el arma También ya me he asignado Los botones Y ahora mismo voy a comprobar lo que os digo A ver si aquí detrás teníamos La central Química A ver, aquí tenemos Lo de las armaduras Aquí tenemos lo de cocinar Ah, aquí está La central química No sé si voy a poder fabricar algo No Ah, bueno Puedo fabricar abrojos Pero no No me voy a gastar el acero de momento Aquí, por aquí Botella de leche vacía Lo cojo todo Uh, tenemos nuca cola Para mí Y bueno, de hecho Si entro en el modo de taller Puedo, por ejemplo, destrozar estas cosas Para tener materiales Y más adelante puedo enlazar Para que los recursos que tengo En diferentes talleres Se me conecten entre sí Las cosas que están en amarillo Solo sirven para los materiales Pero bueno Vamos a seguir de momento, ¿vale? A ver Tenemos que bajar por aquí La pistola me la dejo puesta Para si acaso, ¿vale? Y también He descubierto ya Cómo va el sistema BATS ¿Vale? Que ya no me acordaba cómo iba Arrea Pedazo de mosquito Como podéis ver El BATS Es esencialmente Funtería automática Donde está el cadáver Ahí está Y el otro A míralo Tengo apenas Uy, aquí puedo sacar algo Piel de brahman Para mí Apenas tenemos Un centenar de balas Ah, es verdad Que habíamos subido de nivel No me acordaba Pues vamos a asignar La mejora de nivel ¿Vale? ¿Y los puntos? A ver ¿Qué es lo que podría subir primero? Primero creo que voy a subir El de afortunado Para conseguir Más... No Más chapas Más munición Robar Puño de hierro Grandes ligas Blindaje Voy a aprender blindaje Lo primero Perfecto Y ahora está a nivel 13 No puedo aprender Lo siguiente Artillero pesado Puedo aumentar El peso de carga Pero de momento No me hace falta Al menos Me parece que no Barriga de plomo Dureza Más resistencia Al daño Pistolero Las pistolas no automáticas Causan un 20% Más de daño Es decir Que la que tengo yo Me parece que es una de esas Pues ¿Qué hago? ¿Cojo el de más chapas? O más munición No recuerdo Si la munición pesaba Don Juan ¿Eres encantador? Las mujeres son 5% Más de daño en combate Y son más fáciles De persuadir En los diálogos Venga Vamos a pillar Don Juan Y ahora que me ha entrado La duda Voy a comprobarlo En un momento Vale La munición no pesa Pues para el próximo Vamos a intentar coger Lo de que me aumente La cantidad de munición Encontrada Vamos a ver Que hay por aquí En las casas Ah vale Un alijo de chapas Acordaos que las chapas Son aquí el dinero Del juego Hay que ir Gafas de soldar Pañuelo rojo Horquilla Una caja de horquillas Para mí Y una caja fuerte Ah Está cerrada Tengo que subirme Lo de abrir cerraduras Si no me voy a perder Mucha cosa De hecho Igual me debería De haber cogido Esa habilidad Antes que Don Juan A ver Albóndiga Ven aquí un momento Oye Me parece que lo que he cogido Del pañuelo rojo Se lo puedo equipar Albóndiga Ahí está Esto está bastante desierto Vale Estoy escuchando disparos Si Fijaos Ahí tenemos un saqueador El batsop También va muy bien Para poder encontrar objetivos Y así saber Pues cuánta gente hay Y todo eso Vamos a aprovechar Y conseguir aquí Algunas piezas Me lo voy a llevar todo Porque no creo que tengamos Tiempo de saquear tranquilamente Wow Buen tiro A ver A ver Me tengo que llevar todo Sí, un segundo Un segundo Tengo a un grupo de colonos dentro Los saqueadores Casi han entrado Pilla ese mosquete láser Y ayúdanos Por favor Vale, vale Cojo el mosquete láser Me lo voy a equipar A ver Mosquete láser Aquí arpas Aquí está Mosquete láser Me lo equipo También lo voy a meter En favoritos A ver Y hemos subido De nivel Perfecto A ver Lo de abrir Cerraduras Aquí está Cerrajero Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Ah, mola Ah, vale Tengo que entrar dentro A salvarlos Vale, vale Vale Hemos hecho lo opcional Que es coger el mosquete A ver si lo podemos dar ¡Toma ya! Desintegración No está nada mal este Me encanta esto del VATS Y eso que Usualmente En Las anteriores entregas El VATS No lo usaba Pero nunca A ver ¿Qué hay por aquí? Ah, es un terminal Eh Seleccionó posible Contraseña con tal Introducela Vale A ver Semejanza suena Una Vale Entonces me imagino Que es la B O la T Lo que está coincidiendo Voy a probar Con Nord No, cero Entonces era la B Salgo Vuelvo a entrar Ahí está Ahora vuelvo a tenerlo todo Cero semejanzas Cero Cero Claro Aquí el problema es que No se mantienen Las diferencias Cero Bien Ahí, perfecto Desbloqueamos la puerta de seguridad Que aquí Oh Núcleo de fusión Para mí Por aquí hay algo Que pueda aprovechar también Si pertene Ahí se los puedo pillar Por sorpresa Deja de ser un puto cagón Aguantaremos por los otros Como se supone Que debemos hacer Es un doble Hay alguien pegando tiros Por ahí No pienso quedarme aquí Sentado Esperando a morir Dejo que Guau Que puntería que tengo ¿No? Quedemos por aquí Balas Lo único que Claro Para esto necesito Munición láser Lo cual me imagino Que no es tan frecuente Voy a entrar Y os voy a desoñar A todos Esto va a ser divertido ¿Crees que puedes esconderte? Me da la sensación De que alguien Estaba viniendo Por la izquierda ¡No es nada personal! Toma ya Por aquí ¿Alguien me ha disparado? O... Sí Toma, castaña Vale Además Se me ha actualizado el objetivo Eso significa que Seguramente ya no queda Ningún saqueador más ¿Este es el que he frito antes? Sí Ahí estoy viendo a otro Uy, aquí hay una caja No, no me da ¡Ey, quietos! ¿Y aquí? Sí ¿Minutemen? ¿Minutemen? ¿Estoy viajando atrás en el tiempo? Proteger a la gente En cuestión de minutos Esa era la idea Así que me uní Quería marcar la diferencia Y así fue Las cosas empezaron a torcerse Ahora parece que soy el último que queda ¿Quién es esta gente? Solo gente en busca de un nuevo hogar Un nuevo comienzo Llevo con ellos desde Quincy Lexington estuvo bien por un tiempo Pero los necrófagos nos echaron de allí Hace un mes éramos 20 Ayer, 8 Ahora, somos 5 Solo yo Los Long Marcy y Jun Esa de ahí es mamá ¿Y necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya Es verdad que no eres de por aquí Los necrófagos son Gente irradiada La mayoría son como tú y yo Parecen hechos polvo Y viven muchos años Pero no dejan de ser gente Los que yo digo son diferentes La radiación les pudrió el cerebro Y los convirtió en salvajes Quizás Te destrozarían nada más verte No Bueno Pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no Pero Tenemos una idea Espero que sea buena Sturges Dice Hay un vertibér estrellado en el tejado De los viejos Anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno Parece que uno de sus pasajeros Se dejó un juguetito muy práctico Una servoarmadura T-45 Completa Equipo de categoría militar Anda pues parece ser que no vamos a tener que esperar tanto para la servoarmadura ¿Qué tiene de especial esa servoarmadura? Un servosistema interno de Westec Eso es lo que tiene Dentro de esa joyita Con ella puesta Podrás arrancar la ametralladora del vertibér Y enviar a los saqueadores al infierno por la vía rápida ¿Qué hace? Ametralladora Eso es otra cosa ¿A que sí? Solo hay una pega La servoarmadura no tiene energía Llevará 100 años descargada Podemos cargarla de nuevo Pero estamos en punto muerto ¿Y cuál es la solución? Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar de antes de la guerra Toma ya Justo acabo de conseguir uno De hecho ya tengo el núcleo de fusión Estamos listos Qué bien Quizá nuestra suerte esté cambiando Conecta el núcleo al servoarmadura y pilla esa ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Vale ¡Ey! ¡Quietos! Vamos allá Has conseguido el volumen tal Incluye el juego de Holocinta Comando Atómico Toma ya Hemos conseguido un nuevo juego Señora Mira a quien nos ha traído albóndiga Entonces ¿Es tu perro? Ah No es mi perro No señor Albóndiga no rinde cuentas a nadie No puedes poseer un espíritu libre como el suyo Pero elige a sus amigos y no se separa de... Vale, genial Ahora resulta que es vidente Misiones Ajá Ya sé lo que estás pensando Esta anciana Ya, yo casi que me voy Se acabó Me largo Vale A veces olvido ¡Oh, ¡quietos! Fijaos ¿Qué tenemos aquí? ¡Un cabezón! Bien Con esto nos ha aumentado la percepción en un punto ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Por qué? Uy, a este se le ha ido un poco la olla ya A ver, hay algo más por aquí que puedo aprovechar Pegamento Tazas de café Cepillo de pelo sofisticado Una bombilla Aquí hay... No, esto me da a mí que no funciona del todo Vale Vamos a echar un vistazo al equipo que hemos conseguido A ver, atuendo Ahí está Capucha de lona con tubos Cora de carretera Gorra de chef Tenía un gorro de chef ¿Tenía un gorro de chef? Ya que los minutementes ian protegernos Bueno A ver, ¿por dónde tengo que ir? Vale, aquí no hay nada Estoy viendo que estoy un poco herido Debería de comer algo Por cierto, no sé si os habéis fijado que tengo Daño de radiación en la vida Eso es porque resultó que mientras estaba Improvisando un poco Pues resultó ser que Me llegó una tormenta Radiactiva Vale, a ver Lo primero es curarme un poco A ver, ayuda Carne de mutaracha Chuletas de chucho A ver Vamos a tener que pasarle El núcleo este Y vamos a entrar Jojojo Esta ya es otra cosa Ah, pero veo que el brazo izquierdo Y la pierna derecha Están un poco jodidas Aquí, jefe Aquí arriba hay alguien ¿Por qué no bajo? Señora, esa pistola de cerca Reconozco que no mucha gente Podría sortear a mis chicos Sigo esperando, gilipollas Bueno, da igual Voy a soltar ¿Alguien más? Sí, por aquí estoy viendo a alguien Creo Bueno, luego voy a saquear ya esto Ah, estoy detrás ¿Hola? ¡Buah! ¡Un sanguinario! No es muy buena cosa, eh Que no se haya tocado aquí un sanguinario ¡Muera, muera, 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 eh! ¡Uf! Estos son unos de los bichos más chungos que hay En el juego ¿Ahora hay más? Ah, míralo por ahí No le doy nada albóndiga Porque sé que los compañeros Al cabo del rato Se recuperan solos, ¿veis? Ahí ha pasado corriendo ¿Me dejó alguien? No, este ya está Este ya está También Esto va a ser divertido No es muy espabilado, ¿eh? Vale Guardamos el arma ¿Dónde veo El tiempo que me queda? Veo la radiación La vida La velocidad Pero no veo el desgaste del núcleo Me imagino que a lo mejor es ahí Donde pone core Aquí me tenéis Ha sido Impresionante Menos mal que estás en nuestro bando Eh, di que sí ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí Durante un tiempo Al menos podremos ir a un lugar más Escucha Cuando nos conocimos Preguntaste por los Minutemen Si algo debes saber de nosotros Es que ayudamos a nuestros amigos Así que toma Por todo lo que has hecho Tengo una difusión Chapa Acepto lo que me dan Como los verdaderos mercenarios Si alguna vez tienes ganas de luchar por una causa Ven a vernos a Sanctuary Me vendría Ah, vais a Sanctuary Perfecto Alguien que resuelva problemas Vale, Garby Me apunto Oh Estupendo Pero tu destino es... ¿Mi destino? ¿Qué quieres decir? Eres un hombre sin tiempo Sin esperanza Pero no Lo sabía Por favor, dime dónde está Debo encontrar a mi hijo No No lo veo No claramente Y no necesito la visión Para saber dónde deberías empezar a buscar A ver, cuéntame Un joya verde de la Commonwealth Diamond City El mayor asentamiento Juan Epeso Lo deduce cualquiera Eso es... Impreciso Mira, criatura Estoy cansada Quizás si me traes unas drogas luego... No, no, no Yo no voy a alimentar tu adicción Qué simpática ¿Aprendamos otra expedición sin sentido Basada en un plan como Mamá Murphy lo vio? Difícilmente saldrá peor que Y todo el mundo se tranquilice Estamos en estos puntos ¿No? Bueno, Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Ah, se queja Pero no tiene un plan mejor Espero que haga honor a su nombre Venga, yo No es hora de irse Vale Bueno, pues parece que tenemos A nuestros primeros colonos Se van a quedar en Santuari Oh, fijaos Ahora ya sale que El nombre de Albóndiga Vale, ahora lo que voy a hacer Va a ser un viaje rápido A Santuari Para poder dejar la servo armadura allí Que hay que repararla Y todo ese cuento Y veré Y veré a ver si puedo empezar Ya a montar un asentamiento mínimo No olvides el precio Que hemos pagado Por llegar aquí Hola Vámonos Yo iré adelante No os disperséis Debemos seguir adelante Vale, a ver Oh También cambia el de esto Mola Vale Pues vamos a hacer viaje rápido La seguimos Nivel 4 Para hablar con alguien Actívalo mientras estás de pie Para robarle Actívalo mientras estás En modo sigilo Bueno Lo de robar No me llama demasiado la atención Al menos por ahora Esta es la estación A ver ¿Cómo se salía de aquí? Vale Y ahora Si me acerco aquí Fijaos que ahora voy muy lento Seguro que es porque estoy sobrecargado Ya estás ¿Veis? La armadura ya se ha puesto aquí Vale Pues me imagino que dentro de un rato Ya llegarán ellos Así que de mientras Vamos a hacer un repaso Del inventario A ver si he conseguido algo decente Aparte de esa super arma A ver Tenemos una escopeta Mosquete láser La escopeta También me la voy a poner en favoritos Que me irá bien De hecho No Esto no es Ah sí De este modo tengo Pistola Escopeta Y mosquete Como tres rangos diferentes A ver El taco de billar Sería cuerpo a cuerpo Esto es una pistola automática Vamos a pasar al atuendo A ver Arnés Atuendo de Minutemen Me sube la agilidad Y la perspicacia Cinco Y siete Brazo derecho Brazo izquierdo Brazo derecho Me da a mi que voy a tener que cambiarme Las pintas A ver como me queda esto Bueno En fin chicos Vamos a dejarlo aquí Yo me voy a mirar A ver Que me puedo equipar ahora A continuación Y ya veremos Que hago Dejad abajo en los comentarios Si os está pareciendo De momento el juego Vale Id dándole like Si os va gustando Compartid con los amigos Suscribiros Bueno ya sabéis como va Más o menos ya En fin Nos vemos en el próximo vídeo En cada de nos En mi canal Más o menos